El director deportivo de los mineros de Zacatecas, Efraín Flores, mencionó que con ánimos renovados, el equipo buscará durante el torneo clausura 2017 el tan ansiado ascenso a la primera división del fútbol mexicano. Sin duda alguna este próximo año, no solamente para mineros, sino para todo el país, es un año de retos. Y como mineros y como parte del grupo Pachuca, así lo sentimos, es un gran reto porque también para nosotros en el fútbol tenemos un compromiso y una responsabilidad con todo el estado de Zacatecas de buscar el anhelado ascenso a la Liga MX. Sin duda alguna que también somos coherentes con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que actuamos. Y esta coherencia es sin duda alguna que es el sinónimo de haber traído seis grandes refuerzos. Y esos grandes refuerzos demuestran ese deseo de mineros de realmente buscar el ascenso con realmente con mucha fuerza. Entonces este gran reto también seguro estamos que cinco o seis equipos más de la Liga de Ascenso están buscando también este objetivo, pero bueno, vamos a buscar cuál de todos estos y esperemos que sean mineros el que logre el campeonato y después el ascenso. Entonces sí estoy muy emocionado porque construimos un equipo importante, porque tenemos una base que se quedó importante y sobre todo ver que toda esta gente nos apoya aquí en Zacatecas buscando este anhelado sueño. El directivo de los mineros confesó que extrañarán en el torneo a Roberto Nurce, delantero que estará ausente durante toda la campaña debido a una lesión. Sin embargo, se prepararon para esta circunstancia al traer a Víctor Lojero y a Juan Cuevas. Sin duda alguna que un goleador histórico como es Roberto y que el año pasado fue el campeón goleador, sin duda alguna que se va a extrañar, pero justamente por esa razón trajimos a Víctor Lojero, que también es uno de los goleadores de la liga y regresamos a Juan Cuevas también, que es uno de los grandes, no solamente que mete goles, sino también de los grandes asistentes y con Mauro Lainez, que fue el mejor asistente también del año pasado, bueno, estamos tratando de traer lo mejor que se pueda para que el equipo no se vea debilitado, sino que al contrario se vea fortalecido. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.